... ...contento por este segundo trabajo de Trigo Sachero. Exactamente, así es. Ahora lo presentamos, el Molle, se titula Molle, lo presentamos este viernes. Ese es el motivo de nuestra presencia acá ahora en Villa General Belgrano. ¿Dónde lo presentan y en qué horario? 21 horas en la Casa del Bicentenario, acá en Calle Manantiales, que todos conocen. Y va a ser un show audiovisual, con un invitado también, en chelo, que es Gabriel Bergerín. Y bueno, eso, con música tradicional, que cuenta este disco, con ritmo tradicional como gato, zamba, guayno, escondidos. Y abordando del cancionario popular como algo más dinámico, Eduardo Falúa, Tobal Pallupanqui, Sisto Palavecino, Chango Rodríguez, Hermanos Ábalos, y eso. ¿Y canciones propias también? Sí, el 80% son canciones propias, composiciones nuestras. Y con los videos se trabaja en el paisaje local y el paisaje del noroeste. Tarea compleja la del músico independiente, poder terminar con estos trabajos. Sí, exactamente, pero bueno, es lo que nos toca y está bien, así que lo disfrutamos. Gracias a la compañía de gente que nos acompaña desde siempre, familia, amigos, que ya llevamos tres años y medio en este proyecto, así que cada día va creciendo, gracias a Dios. ¿Dónde se vende el disco? El disco por oro lo tenemos nosotros nada más, se comunican por Facebook, si no directamente a nosotros. El Facebook es Trius Acero, o si no directamente con nosotros. Así que va a ser importante que se lleguen ese día. ¿Y algún costo a la entrada? 30 pesos, un bono de contribución, nada más. ¿Tienen previsto varios festivales en el verano? En el verano sí, gracias a Dios sí. El 3 de enero comenzamos en Río Tercero, el 4 en San Pacho, el 17 acá en Villa General Belgrano, el 18 en Alejandro Roca, el 19 en Los Cóndores, en Causquín estamos 25 y 26, el 24 en Santa Rosa y no me acuerdo otro. La agenda es casi completa. Sí, completa, por suerte, gracias a Dios. Producto de un trabajo de mucho tiempo, ¿no? ¿Tienes algo más para agregar, para contarle a la gente? Nada más, solamente invitarlos, a los amigos, familias que nos conocen y gente que nos ha visto hace poco, que nos ha visto en todo lo que es la provincia o localidades cercanas, que se lleguen, va a ser un momento lindo para cerrar el año. Y muchas felicidades a todos. El relincho de mi caballo, la gente que amo, mi árbol, mi algarrobo. Cuando pases por Santiago, caminas sin hacer ruido, porque en un rincón del pago está el cachilo dormido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!